¡Largaron el premio Evenly Hello, segundo turno! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el centro de la pista del 8, Forti Valley. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Artemisia. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 4, Chalkia. Más atrás ganando terreno el 6, Lady Knight. Esta viene precediendo al 12, Grace in the right. Van en busca, llave la señal indicatoria de los 1000 metros, con lucha en la verantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 8, Forti Valley, pequeña ventaja sobre el 9, Artemisia. Ganar terreno resueltamente en busca de los puestos de enguardo abierto el 12, Grace in the right. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por dentro el 6, Lady Knight. Esta viene precediendo a la competidora número 11, Alta Llanta. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y continúa la lucha en la verantera. Por dentro el 8, Forti Valley, pequeña ventaja sobre el 9, Artemisia. Gana terreno rápidamente por dentro del 3, Yainila. Más atrás se viene desempeñando el 12, Grace in the right. En larga carga por el centro de la pista viene atropellando el 11, Alta Llanta. Descuenta los últimos 250 metros para el disco y pasa a comandar la carrera por dentro del 3, Yainila. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Artemisia. Atropella del fondo el 5, Ventura. Descuenta los últimos 100 metros para el disco y corre fácil la vanguardia del 3, Yainila. Poco metro para el disco, se impone el 3, Yainila. Aclara ventaja sobre el 5, Ventura. Que pasó la segunda ubicación, dejando tercera por dentro del 9, Artemisia. Y cruzaron el disco.